Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy os traigo un vídeo del cumpleaños del Johnny. Ahora nos vamos a ir a cenar, que han venido el Samuel y la Miriam. Nos vamos a cenar y después sigo cremando. Pues aquí estamos cenando. Hemos pedido una bandeja de carne y de pescado. Y vamos a cenar. Hemos venido ahora a la tetería a fumarse una cachimba y a tomarse algo. Presenta venida. Por favor, hazlo otra vez. No, así. Lo voy a asumir así. Hemos venido a tomar algo y ahora ellos ya se van porque viven en Alcalá y tienen a las dos niñas allí. Y yo me voy, yo ni se piensa que nos vamos para casa. ¿Las cosas? ¿Te lo has pasado bien o no? He gozado con mi compadre. Después de, solo con tu compadre. Después de hace tres meses que no nos vemos. Mira Miriam, es un matrimonio de bendición y que Dios lo bendiga mucho. Bueno chicos, pues ya se van con sus niñas. Chao. Nos vemos, ¿vale compadre? Te quiero. Hola Miriam y Samuel ya se han ido para casa. Y nosotros nos vamos... ¿A dónde vamos? A coger los niños y para casa, ¿no? Le queda un regalo. Vamos a ver dónde vamos. Si vamos a casa o a otro lado. Hombre. Este es el mejor regalo. Pues le tenía esta sorpresa. Y es que nos vamos a un hotel. Ahora os lo voy a enseñar. Y en Instagram que estoy más activa. Os enseñaré los regalos que le he hecho. Los subiré en estos días. Y también le he regalado pues esta, la habitación esta. Que ahora os la enseño. Los niños, si os preguntáis dónde he dejado a los niños. El Jesús se le ha quedado a mi hermana, a la Mireia, como siempre. Y el bebé se le ha dejado a mi madre. No nos llevamos a ninguno. Esta es la sorpresa que tenía preparada para el Johnny. Os voy a enseñar cómo entramos y eso para que veáis la privacidad del hotel. Lo hemos reservado, bueno, lo he reservado por teléfono. Llamé, lo reservé con la tarjeta de crédito y se paga aquí. Es la primera vez que venimos aquí porque siempre vamos al zoo. Queríamos conocer a otros. Vamos a ver. Tienes que meter la reserva, yo creo. El número. Yo llamo aquí. Hola, buenas noches. Hola, buena, que teníamos una reserva. ¿La dos documentación es dónde? En el escáner. Le va indicando el papel. Vale. Gracias. Hay que meter los DNIs. Sí, dame. Mirad, aquí no hay ni recepcionista ni nada. Aquí todo por máquinas. Hay que escanear los DNIs. Introduce los billetes ahí. Papá, lo tengo, ¿no? Tómalo, tengo aquí. Y listo. Puta madre. Pagáis, se abre la barrera, pero ahora no sabemos qué habitación es. Ahí lo pondrá, ¿no? Procesando sus solicitudes. Pues de una vez que pagáis, se abre la barrera y ya entramos a la habitación. Vamos a ver cómo es esto. Mirad, todo esto son habitaciones. Y entras directamente al garaje con tu coche y yo creo que por ahí es la puerta. Y el yo se va a esperar aquí 10 minutos mientras hace una llamada o hace lo que le dé la gana. Y voy a hacer una cosa. En el garaje cuando entramos hay unas escaleras que bien huelen. No es normal que bien huelen. Huele a limpieza. Estas son las escaleras. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? Se abre esto. ¿Cómo se hace? Ah, vale, aquí es la piscina. Pero ¿y esto cómo se abre? A ver esto. Techo. Ah, con la uña. Pues habitación, aquí. Subir. De aquí se abren las persianas. Vamos a abrir todo y ahora sigo grabando. He conseguido encender las luces. Para mi gusto está un poquito oscuro. Pero bueno, es muy bonito. Mirad la piscina. Su cascada. Esto es un jacuzzi. Mirad. Y ahora voy a decorar la deprisa que el Johnny está abajo esperando, ¿vale? He comprado unos probos y unas cosas para decorarlo. Y ahora sigo grabando. Ya le he pedido hielos. Y me lo dan por aquí, por el armario. Que te los cobran hasta los hielos, ¿eh? Mirad, chicas. Le voy a desenvolver esto y ya le voy a mandar que suba. Mirad qué bonita. Ha hecho mi amiga delicia hasta actricia. Mirad qué cosa más bonita. Y sé que a él le va a encantar. Voy a quitar todo esto. Voy a poner las velas y le mando que suba, ¿vale? Encantada. Ya le voy a vocear que venga, ¿vale? ¡Johnny! ¡Sube! ¡Cumpleaños! O sea que no te he puesto las velas. Mira. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Ha visto qué bonita? ¡Qué bonita! ¿Qué es eso? No, no lo sé. Vale. Ahora bien. Nos hemos metido un rato en la piscina. Está muy bonito, pero para mi gusto, a ver, está más bonito este porque tiene más decoración de luces y todo eso. Pero para mi gusto, me gusta más el zoo. La piscina es mucho más grande, más fácil de entender todo. Mirad, el techo se abre. Pues me acabo de levantar. Son las doce y tenemos de salida a la una y media o así. Pues yo me sigue durmiendo. Ahora debe de espantar por si quiere desayunar. Porque yo no suelo desayunar, entonces yo no me voy a pedir nada. Gracias, señor presidenta. Pues ya hemos salido en la una y estoy deseando de llegar a casa para recoger a los niños Estaba muy bonito todo, nos pasa muy bien Este es más difícil de entender porque pasemos un poco de frío porque nos costó poner la calefacción hasta que llamemos por teléfono Y la tele también nos costaba ponerla, la luz no había tanta luz, era más luz esta de colores Está bien, está muy bonito todo ¡Suscríbete al canal!